En tierras michoacanas se respira el odio. ¿Qué pasa que se trae nora? Nada, pa. Dicen que el pueblo chico, el infierno será grande para la familia Mata. Yo solamente estoy cumpliendo con la voluntad de mi padre. Los celos. En esta vida hay que ser puercos, pero no trompudos como tú, mendigo. Y nadie me ofende, desgraciado. La envidia. ¿De dónde tanto dinero, Pedro? Las mujeres. ¿Por qué a ese le hiciste caso y a mí no? Enfrentarán a los hermanos Mata. Este par le hará honor a su apellido. Defiéndete. Y su odio. No quiero que se maten entre ustedes. Trascenderá generaciones. Amara Villafuerte, Isaura Espinosa, Sergio y Rafael Goyri son. ¡Oh, no! Los hermanos Mata. Estreno en Viernes de Acción. Viernes 5 de junio a las 10 p.m. Por cine latino.